Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a nuestro café temático itinerario de aprendizaje con mapas conceptuales. En el día de hoy vamos a tener la experiencia de un grupo de profesores de la escuela de administración quienes nos compartirán su experiencia de trabajo conjunta durante el 2013 sobre la asignatura seminarios de síntesis de administración que se ofrece a todos los estudiantes de último semestre de la escuela de administración de negocios. La sesión de hoy nos va a estar orientada por la profesora Olga Lucía Garcés, docente de la escuela de administración, apoyada por la docente Olga Gudelo y además participarán docentes que hicieron parte de este proyecto, los profesores Claudia Janet Gómez, María Pia Arango Font Negra y Juan David Pérez que hacen parte como de esta área y estarán interviniendo durante la sesión. Por contar un poquitico de nuestras orientadoras, la profesora Olga Garcés es administradora de negocios, magíster en ciencias de la administración y estudiante del doctorado en administración y actualmente es profesora de pregrado y posgrado en las áreas de organizaciones y pensamiento administrativo y coordinadora de la asignatura seminario de síntesis de administración. La profesora Olga Gudelo es licenciada en administración educativa de la Universidad de San Buenaventura, magíster en diseño y producción de e-learning de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es candidata a doctora de e-learning y gestión del conocimiento de la Universidad de Islas Baleares. Algunas recomendaciones para tener en cuenta durante la sesión, esta sesión la estamos grabando y transmitiendo a través de nuestro canal en vivo de la universidad. Las preguntas y comentarios agradecemos que esperen hasta que nos presenten como la parte de la experiencia y que por favor esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos. El micrófono no amplifica pero nos permite que las personas que están siguiendo la transmisión escuchen todo lo que está pasando. Profesora Olga, la dejo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias de nuevo por estar aquí. Gracias al Proyecto 50 también por el espacio que nos ha dado para compartir esta experiencia con ustedes. Como bien lo decía Tatiana, vamos a continuación a presentar una experiencia que hemos desarrollado durante todo este año con itinerarios de aprendizajes basados en mapas conceptuales. En septiembre pasado tuvimos aquí en el mismo espacio de café temático al profesor Rodrigo Carvajal, quien explicaba en su momento unas aplicaciones de mapas conceptuales en educación superior. Esta es básicamente una aplicación de mapas conceptuales, no solamente en educación superior sino en procesos de aprendizaje. Lo hemos tomado en una materia que se llama Seminario de síntesis en administración. Es una materia que como bien lo decían ahora es de último semestre, de los estudiantes de último semestre de administración de negocios. La presentación que voy a hacer a continuación pues básicamente va a cubrir esta primera parte, es una parte de contexto donde básicamente les voy a contar dónde se ubica la materia, qué nos hemos propuesto con la materia, cuáles han sido las motivaciones que durante el desarrollo de la asignatura nos llevaron a elegir la alternativa de los itinerarios flexibles basados en mapas conceptuales como una metodología que le posibilitará a los estudiantes no solamente su proceso de aprendizaje sino también un proceso de formación en la profesión. Más adelante viene toda la parte de la experiencia que nos la va a contar Olga Gudelo. Ya ella tiene todo el basamento teórico y metodológico porque este trabajo está vinculado con su proyecto de investigación, con su investigación doctoral. Más adelante una vez que Olga exponga toda la parte de los itinerarios vamos a mirar, a detallar un poco cuáles son las características de los itinerarios como tal. Características que han salido de la misma experiencia y que no solamente se han encontrado aquí sino que también se han encontrado en otros momentos y otras experiencias que se han desarrollado con itinerarios flexibles de aprendizaje. Y por último vienen los profesores Juan David Pérez y María Piarango quienes van a exponer toda la parte de los resultados que hemos obtenido, los logros que tenemos, los retos y los desafíos que ahora enfrentamos. Este es un proceso que no está terminado, es un proceso que está en construcción, seguirá estando en construcción por no sé cuánto tiempo porque finalmente cuando hablamos de este tipo de estrategias siempre están apareciendo nuevas cosas y nuevos desafíos, pero ya tenemos algunos aspectos y algunas categorías sobre las cuales podemos dar cuenta y podemos hacer una evaluación al final de este primer año de trabajo con la metodología. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta primera parte de contexto. El seminario de síntesis en administración, básicamente vamos a utilizar el mapa como tal, ya que estamos hablando justamente de mapas conceptuales, tiene unos antecedentes y tiene unas características y un contexto en el cual se enmarca. Ese contexto básicamente puede definirse o puede acotarse en esta serie de ítems. En primer lugar, nosotros nos enfrentamos con una profesión que tiene una naturaleza generalista, la administración de negocios es una profesión que toca muchas áreas por la naturaleza misma y la complejidad misma de uno de los objetos sobre los cuales trata, que es la organización. Entonces el administrador está formado en diversas áreas y eso lleva a que su formación sea de tipo generalista. No obstante, esas áreas también nos llevan a nosotros a pensar en que hay unos niveles de especialización en distintas áreas, los cuales en la universidad se promueven a través de las líneas de énfasis. Tenemos entonces una, digamos, una doble condición que tenemos que enfrentar. Los estudiantes que llegan a último semestre llegan obviamente con su formación general, su formación básica, pero ya también están muy marcados por la línea de énfasis que eligieron en la que ya la mayoría han completado todas las materias y además por su semestre de práctica, porque la práctica normalmente, regularmente, los estudiantes la hacen en un área afín o en un área directamente vinculada con la línea de énfasis que eligieron. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en una materia como la nuestra y en una metodología como esta. Otra condición que enfrentamos es una apreciación social sobre la profesión y sobre los estudiantes de administración de negocios, derivada en parte de la característica generalista de la formación. En general, se piensa que los estudiantes de administración de negocios, aquí y en otras universidades, no solamente en el país, sino también a nivel internacional, carecen de rigor metodológico, ¿sí? Que son pragmáticos en áreas de que pues tienen que actuar, intervenir en la organización para conseguir resultados y que en general se dedican, los administradores y los estudiantes de administración se dedican a mandar y a hacer plata, ¿sí? Esa es una apreciación general, es una apreciación social, es una precisión muy del común, pero que no responde a lo que definitivamente se pretende y mucho menos a lo que la universidad pretende con los administradores de negocios. En ese orden de ideas, esta metodología también nos ha llevado a rescatar ese rigor en la formación, nos ha llevado a rescatar la precisión conceptual con la que los estudiantes tienen que salir al mercado luego, al mercado laboral, y una precisión muy en aras de definir muy bien su actuación para la intervención en beneficio de las organizaciones, ¿sí? Es mucho más que mandar, es mucho más que hacer plata, es manejar la complejidad de la organización y eso nos lleva a la necesidad de que ellos comprendan una serie de variables y las interacciones entre las distintas variables con las cuales se van a encontrar en su desarrollo profesional. De otro lado, está esto que es muy importante, es la impronta de afitense en la formación profesional en administración de negocios. La impronta de afitense está definida en la misión fundamentalmente para todos los programas de la universidad, pero además en administración de negocios, desde finales de los años 90, con una reforma académica que se dio en ese momento, se quiso rescatar y se quiso hacer mucho énfasis en el componente humanista, es decir, no solamente es la formación y la instrucción para el desarrollo como tal de las actividades inherentes a la profesión, sino también la consideración de otras variables de contexto que tienen mucho que ver con los seres humanos que trabajan en las organizaciones, en nuestro caso particular de administración de negocios. Esa impronta de afitense para la formación en administración se reforzó mucho más con la reforma que se hizo en el año 2008, que se empezó a implementar en el año 2008, una reforma curricular en la cual se definieron mucho más esos componentes humanistas y a la vez se combinaron y se afinaron los componentes puramente profesionalizantes de formación específica en administración. Y esta reforma curricular del año 2008 es justamente la que le da origen a la materia de la que ahora estamos tratando. Esta materia inicialmente se llamó Seminario Postpráctica. Esa denominación tuvo unas implicaciones de las que ahora hablo más adelantico, en general fue disonante para los estudiantes porque lo vinculaban con el seminario o con las cátedras que ellos tienen previas a su semestre de práctica que se llama prepráctica. Entonces, los estudiantes asociaban el seminario postpráctica con algo similar a las actividades que se desarrollan en cabeza del Departamento de Prácticas Profesionales, coordinadas por ellos, antes del semestre de práctica como preparación para ese tránsito que ellos van a hacer en la empresa. Esa disonancia generó complicaciones porque Seminario Postpráctica fue concebida desde sus inicios como una materia del core de la carrera, o sea, del eje central de la carrera. Y ellos no lograban verla así. En parte por eso fue que lo cambiamos a Seminario de Síntesis en Administración para evitar esa disonancia, pero además para resaltar la naturaleza de síntesis que tiene la asignatura como tal. Cuando se creó ese seminario postpráctica, básicamente había dos intenciones de parte de los profesores que las concibieron. En primer lugar, había una intención de resignificación, es decir, que cuando los muchachos pasaran por su proceso de práctica, su experiencia empresarial, pues ya tendrían la formación teórica y además tendrían la formación ya en la práctica como tal, en el aula de la organización como tal, y necesitaban resignificar esa experiencia que habían vivido. Esa resignificación estaba en ese momento, al inicio, muy centrada en volver a pensar en la experiencia que vivieron en su periodo de práctica. ¿Sí? Claro, con algunos elementos conceptuales de su formación anterior, pero sobre todo en el periodo de práctica. Y la segunda intención que se tenía era básicamente que en seminario postpráctica, así llamado entonces, se llenaran unos vacíos que eventualmente los estudiantes pudieron haber quedado con ellos en el periodo de, o en el transcurso de su formación académica durante la carrera. ¿Sí? Eso tuvo unas dificultades logísticas para implementarse. Obviamente, llenar vacíos en último semestre es una buena intención, pero es un enorme problema a la hora de coordinar una, las actividades que se van a desarrollar. No todos los estudiantes tienen los mismos vacíos, no todos los estudiantes tienen los mismos intereses, no todos los estudiantes tienen la misma proyección. Entonces, se hace muy complejo de manejar esa intención. Y por otra parte, la resignificación comenzó a quedarse corta, porque no era simplemente resignificar la experiencia en práctica, porque la experiencia en práctica tenía unas raíces en la formación de ese estudiante, incluso antes de llegar a la universidad. Lo que ese estudiante vivía en práctica, lo bueno, lo malo y lo feo, qué le pasaba, tenía unas raíces anteriores en su historia. Entonces, por eso decidimos luego ampliar el alcance de esa resignificación y ya no solamente entonces se trataría de resignificar la experiencia en práctica, sino de resignificar su profesión, su papel en la profesión y su papel como administrador de cara a la sociedad, que se vuelve mucho más complejo. Pero más interesante, este es aquí, ahí, otra vez, ¿qué hacemos? Ya, aquí volvimos. A mí esto pues me habla. Vámonos, entonces, ese es el contexto general, esas son las condiciones básicas con las cuales nosotros comenzamos a trabajar y en las cuales nos hemos movido desde el año 2011 que inicia la materia como tal. En cuanto a la ubicación curricular, ¿dónde está esta materia? Esta es la malla curricular de administración de negocios, esta materia está ubicada, seminario de síntesis está en el último semestre, después del periodo de práctica y obsérvese que estas materias que están marcadas en azul son las materias que son directamente vinculadas con el CORE, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una materia donde se habla de administración como tal, sin hablar de sus especialidades, pero sin prescindir de ellas para poderla comprender, ¿sí? Las otras materias pues ya vienen por las áreas, el área de economía, por ejemplo, ya por aquí el área contable y financiera y pues ya bajamos al área de, ya está la formación del núcleo de formación institucional, están, bienestar universitario, está la formación en derecho, básicamente, que apoya, pero fíjense que esto viene desde toda la raíz o el tronco general de la formación en administración de negocios. ¿Y otra vez? Ya, listo. En esta ubicación curricular vale la pena también mencionar lo siguiente, que no es la ocasión para profundizar en el contenido temático del seminario, pero sí es importante comprender los ejes en los cuales se mueve. Acorde con nuestra intención de resignificación, no solamente del periodo de práctica, sino de toda su formación y de su profesión y acorde con el énfasis que queremos poner en ese individuo, en ese estudiante que se está formando en administración y que ya está a puertas de salir al mercado laboral, pues, básicamente definimos un contenido temático para la materia que tiene que ver con dos ejes fundamentales. El primero de los ejes es el sujeto como tal y las dimensiones en las cuales se puede comprender ese sujeto. Esas dimensiones fueron trabajadas por la profesora René Bedard, han inspirado varios desarrollos que se han hecho en la escuela de administración cuando se trata de comprender el currículo y comprender el proceso de formación y esas dimensiones tienen que ver básicamente, son cuatro, con la praxis, lo que hace, lo que hace el sujeto como tal, cómo se desempeña en este caso la praxis de la profesión, el ejercicio de la profesión. La dimensión epistemológica tiene que ver con el conocimiento como tal que en nuestro caso en administración ese conocimiento también tiene una doble naturaleza, es un conocimiento teórico pero también es un conocimiento de orden práctico que se realimentan entre los dos, de otro lado está el componente axiológico que tiene que ver con todos los valores, los valores que están formados en ese sujeto que el sujeto usa para tamizar y para vigilar su praxis como tal, son los valores los que de alguna manera actúan como guardianes de eso que el sujeto hace o no hace y tiene que ver con una dimensión profunda muy profunda a la que es muy difícil acceder que es la dimensión ontológica donde está la naturaleza del ser propiamente dicha ¿si? no pretendemos nosotros que los estudiantes revisen esto en extenso porque esto a veces en sus dimensiones más profundas ni siquiera el sujeto mismo es capaz de dar cuenta de tal dimensión porque ahí está la noción que él tiene de sí mismo la noción que tiene de los otros la noción que tiene del mundo que lo rodea y la noción que tiene de trascendencia es una dimensión muy compleja que como les digo a veces ni siquiera el sujeto mismo es capaz de dar cuenta de ella pero no prescindimos de ella y los llevamos a que se aproximen de alguna manera algunas algunos aspectos de esta dimensión al final del seminario este es el primer eje entonces las dimensiones filosóficas digamoslo así en las cuales se puede comprender un sujeto focalizando la atención en el sujeto como tal que es el que hace la resignificación él es el que le otorga sentido a su propia profesión a su propia vida a su propio ser y de otro lado están unos ámbitos que hemos definido basados en el profesor Jorge Edkin en los cuales transcurre el ejercicio profesional del administrador el administrador tiene que tomar decisiones a nivel de política en las relaciones que la organización tiene con el entorno que lo rodea tiene que tomar decisiones en la dimensión de gobierno en aras de balancear la incertidumbre que el entorno ofrece y le impone y de otro lado la inestabilidad permanente de la organización en tanto ente social y tiene que tomar decisiones en la dimensión de gerencia para estabilizar ese ente social que tiene a su cargo para lograr una estabilidad no una quietud no una pasividad sino lograr mantener a la organización en equilibrio dinámico de tal manera que pueda responder a lo que el entorno en el cual están estos actores le está demandando permanentemente y de ahí pues se logra la viabilidad de la organización como tal entonces son dos ejes fundamentalmente el quehacer del administrador que está enmarcado en estos ámbitos y el sujeto definido en estas cuatro dimensiones ¿sí? en cuanto a los actores que participamos en este proceso que también es necesario tenerlo en cuenta tenemos básicamente fundamentalmente los estudiantes que tienen estas características a las que se alusiona ahorita último semestre o penúltimo semestre quienes partan su último semestre en dos estábamos estábamos los docentes hemos estado los docentes durante todo este año la docente María Alejandra Yepes ahora no nos acompaña porque ella ha viajado a iniciar estudios de maestría fuera del país pero también la traigo aquí porque ella es una parte muy importante un miembro muy importante del equipo de hecho María Alejandra a través de María Alejandra hicimos el contacto con Olga Agudelo para iniciar pues todo este proceso de construcción metodológica está nuestra asesora de cabecera Olga Lucía Agudelo que es quien ha trabajado como les decía ahorita en su trabajo doctoral en su tesis doctoral ha trabajado justamente con esta metodología en distintos ámbitos ella ahorita les va a contar y ha sido nuestra mano derecha y pues he estado yo como coordinadora yo he sido docente de la materia este semestre no tengo la asignación de cursos porque pues estoy dedicada a mis estudios de doctorado pero también he hecho parte de la construcción obviamente no solamente de la materia como tal en sus contenidos y en su orientación sino también pues de esta construcción metodológica ahora con estas condiciones desde el año 2011 hemos venido pensando en una serie de cosas ¿cómo hacer para que los estudiantes aprovechen más el seminario? ¿cómo hacer para que les llegue más el seminario? ¿cómo hacer para que ellos efectivamente desarrollen aprendizajes durante el seminario sabiendo que no es una materia de instrucción de mera instrucción funcional? entonces aquí tenemos nosotros las motivaciones y básicamente estos han sido los aspectos que nos llevaron a elegir los itinerarios flexibles de aprendizaje basados en mapas conceptuales como la metodología que implementaríamos a partir de este segundo semestre del año 2013 primero la intención formativa del seminario de la cual ya he hablado no es nuestro propósito instruir es formar ¿si? en segundo lugar una doble apuesta por la síntesis y la identidad profesional cuando hablamos de las resignificaciones vuelve a usted y mírese vuelve a usted y derle significado a la formación que ha tenido a su historia como estudiante de administración de negocios inclusive a su historia personal porque la inquietud de estudiar administración de negocios muchas veces se siembra desde la infancia otras veces nunca aparece porque también es cierto que muchos estudiantes vienen presionados por circunstancias familiares o por circunstancias de su contexto social en fin o por sus circunstancias particulares muchos eligen administración de negocios por descarte pero apostándole a que los que se forman en administración de negocios sienten de verdad la profesión pues queremos que ellos trabajen sobre el concepto de su identidad profesional quién es usted como administrador de negocios qué es lo que usted hace y cuál es su papel de cara a la sociedad y a las organizaciones y la apuesta por la síntesis que no es una síntesis de conocimientos o de información más bien que ellos tengan en el orden en el que le mostró ahorita esos tres ámbitos es bueno usted sabe de estrategia usted sabe de planeación usted sabe de finanzas usted sabe de manejo de la gente usted sabe de dirección usted sabe de producción usted sabe de muchas áreas venga a la luz de eso que usted sabe cómo se interpretan situaciones particulares en las organizaciones entonces esa es la apuesta por la síntesis que hemos hecho la complejidad de los ejes temáticos en los cuales se sustenta la asignatura al abordar la dimensión política de gobierno y de gerencia nosotros tenemos que empezar por resignificar los términos porque la dimensión política a un estudiante común de administración de negocios se le ocurre pensar es en la politiquería y no es eso son las relaciones con el entorno como bien lo decía ahorita cuando hablamos de la dimensión de gobierno no es solamente la actividad de mando es la actividad de coordinación casi de la inestabilidad permanente de la organización con la incertidumbre del entorno y el ajuste que es necesario entre eso y cuando hablamos del ámbito de gerencia no estamos hablando definitivamente de una posición en la estructura organizacional estamos hablando de un proceso de gerenciar la organización es decir tomar decisiones para que esa organización pueda alcanzar el equilibrio dinámico en el que requiere mantenerse para su viabilidad entonces eso hace que los ejes temáticos de la materia sean complejos que los estudiantes choquen con la terminología inicialmente por otro lado está las dimensiones filosóficas que ellos nunca en su formación se han aproximado es muy raro el estudiante que se haya aproximado a ellos por otras vías entonces eso lo hace todavía más complejo como hacer que esa complejidad no sea un obstáculo sino al contrario sea una oportunidad para que los estudiantes suban el nivel de comprensión suban su calidad profesional de otro lado está la disonancia entre los estudiantes en cuanto a su ubicación como asignatura de CORE cómo vamos a tratar con eso era una de las preguntas que nos estábamos haciendo nosotros desde que comenzó la materia a nosotros nos decían inicialmente esto por qué me lo cobran cómo que esto vale tres créditos si es que pre práctica no me lo cobran y esto es igual y decíamos no, no es igual pero teníamos que lograr no solamente era decirles sino lograr que lo vieran que no era igual y que se trataba de una materia en la que se hablaba de administración específicamente y por otro lado teníamos un asunto aquí que puede ser metodológico y puede ser técnico también y es definimos un seminario inicialmente post práctica luego seminario de síntesis cuando le cambiamos el nombre quisimos dejarlo como seminario a sabiendas de las dificultades metodológicas que tiene ese seminario porque el seminario exige grupos pequeños para el desarrollo por ejemplo de la metodología de seminario alemán se requieren de grupos pequeños para poder alcanzar a desarrollar todas las actividades que exige un seminario alemán con 35 36 o 38 estudiantes eso es básicamente imposible pero queríamos que se conservara el protagonismo del estudiante porque si él va a hacer resignificación es él no es el profesor y si no es un asunto de instrucción sino de formación es él el que se encarga de su formación más siendo un estudiante maduro de noveno semestre entonces necesitábamos tratar con esto también cómo hacer una metodología que nos proporcione ese protagonismo del estudiante en el proceso de formación y de aprendizaje y combinarla adecuadamente eficientemente y efectivamente con unos grupos grandes que son los grupos que tenemos en la universidad no son los más grandes pero son grandes para desarrollar un seminario la pregunta que nos surgió entonces es cómo lograr cómo hacer que esto combine cómo tratar con esto y por eso nosotros entonces decidimos comenzar esta experiencia del desarrollo de los itinerarios flexibles de aprendizaje para los detalles de esta experiencia y de cómo en qué se basa en qué se sustenta cuál es su alcance pues entonces Olga nos va a continuar la presentación listo bueno entonces de dónde surgió la experiencia cómo inició a través del grupo de investigación que dirige la doctora Claudia Sea hace algunos años el doctor Alberto Cañas que es uno de los creadores del programa Simaptool si trabaja con el doctor Josef Novak trajo la idea de los itinerarios de aprendizaje pero no habían realizado realmente ninguna implementación con el itinerario sino que tenían la idea de esa aplicación y estaban construyendo los primeros itinerarios se seleccionó un grupo de docentes de todo el país dentro de los que tuve la fortuna de estar y me picó el bichito de este tipo de aplicación empecé entonces a buscar la formación doctoral pero necesitaba hacer un proceso de predoctorado porque mi maestría no era de la misma universidad en ese proceso debía presentar un proyecto de investigación en torno a cómo flexibilizar el currículo en la institución en la que yo trabajaba y cómo darle mayor autonomía al aprendizaje al autoaprendizaje a los estudiantes cómo podrían generar todos esos procesos hacerse cargo hacerse responsables de su proceso de formación entonces empecé a hacer ese proceso y hacer conexiones con otras personas empresas proyecto 50 me abrió entonces las puertas para poder empezar a implementar experiencias pero la primera experiencia inició con en una institución inició explorando unos conceptos lo que era itinerario lo que era autoaprendizaje mapas y conexiones cognitivas lo que era el diseño instruccional las competencias y como soy docente de tecnología lo que quería era poder enriquecer a través de las nuevas herramientas tecnológicas bueno ahí inició el proceso de exploración pero al llegar al marco conceptual entonces esa primera experiencia que ya les voy a mostrar la institución donde fue realizada en la institución Gabriel García Márquez en básica secundaria se basó como en tres pilares uno lo que era el diseño curricular basado en competencias otro lo que eran las conexiones cognitivas toda la teoría de la asimilación los mapas conceptuales modelos de conocimiento y los itinerarios de aprendizaje y finalmente cómo podría combinarlo con ambientes de aprendizaje basados o enriquecidos en TIC entonces se hizo una conceptualización los componentes de esos ambientes de aprendizaje y la descripción de los ambientes de aprendizaje basados en TIC a donde se quería llegar a hacer un diseño instruccional en ambientes de aprendizaje basados en TIC pero que fuera un aprendizaje autoorganizado y que esos itinerarios basados en mapas nos permitieran la flexibilidad que queríamos que tuviera este tipo de diseño pero siempre teniendo en cuenta que en la institución en la que se va a realizar hay que basarnos en las orientaciones y las estrategias del proyecto educativo institucional lo que en este caso para la experiencia de AFID encaja muy bien porque el modelo pedagógico dice que es centrado en el estudiante el modelo pedagógico las políticas institucionales y el uso de TIC como apoyo al proceso educativo entonces se hizo un diagnóstico institucional con relación al proyecto para ver si encajaba dentro de esas políticas institucionales de todas esas teorías en la que queremos enfatizar en este momento es en la diferencia y en la relación entre un mapa conceptual y un itinerario de aprendizaje porque si una persona sabe mucho de mapas conceptuales cuando ve un itinerario lo primero que va a decir es ese mapa está mal entonces vamos a mirar las diferencias los itinerarios de aprendizaje son una aplicación de los mapas pero los mapas conceptuales explican un tema a través de proposiciones representan gráficamente conocimientos relacionan conceptos y se basan en una pregunta orientadora los itinerarios de aprendizaje se ocupan del cómo en lugar del qué no describen un aprendizaje sino cómo se obtiene un aprendizaje son una forma de organizar un proceso de aprendizaje guían al sujeto que aprende ofrece flexibilidad alternativas para que el estudiante eleja la forma de proceder se basan en un aprendizaje que se desea guiar obtener o en una competencia que se quiere desarrollar traigo esta cita de Benito D'Arter y Salinas que son de la Universidad de las Islas Baleares donde si se han desarrollado ya varias experiencias y ellos dicen un itinerario de aprendizaje responde a la necesidad de guía de los alumnos por los contenidos los procesos las actividades y al mismo tiempo proporcionan suficiente flexibilidad para que ejerzan cierta autonomía en el proceso de aprendizaje bueno basada en estas teorías la propuesta de investigación entonces pretende responder al uso de apropiación de las TIC a las competencias que el ciudadano del siglo XXI requiere una de ellas es ser responsable en su proceso de aprendizaje diseños curriculares más flexibles innovación en ambientes de aprendizaje y obtener un aprendizaje significativo surge entonces dentro de la línea de investigación de la Universidad de las Islas Baleares estudios que desde la perspectiva de la enseñanza se ocupen de distintos aspectos relacionados con el diseño didáctico en entornos tecnológicos una pregunta principal y una pregunta complementaria ¿cómo diseñar experiencias de aprendizaje apoyadas con itinerarios flexibles basados en mapas conceptuales en diferentes contextos y niveles educativos? como ya les dije ahorita se inició con una propuesta en educación básica y en este momento lo que estamos haciendo es desarrollando experiencias en otros niveles educativos en educación rural en escuela nueva en educación no formal así como en preescolar básica primaria y educación universitaria que eran los niveles que nos faltaban esta es una de esas experiencias la pregunta complementaria es ¿cómo organizar los elementos que se conjugan en un ambiente de aprendizaje apoyado con itinerarios flexibles basados en mapas conceptuales para obtener los mejores resultados? Bueno, entonces miremos este proyecto inicial que se desarrolló acá en Medellín nos voy a llevar en un tour hasta la sierra en la institución Gabriel García Márquez en la zona de Caicedo una institución una institución donde tenemos estudiantes de estratos uno y dos con muy buena apropiación de las herramientas tecnológicas con buenos recursos tecnológicos a pesar de que en sus casas no tienen la tecnología que requieren pero la institución se las brinda los estudiantes trabajan con mapas conceptuales desde la primaria entonces se trabajó con los estudiantes del grado del grado noveno esa institución nos proporcionó entonces la experiencia piloto que arrojó unos resultados que ya fueron analizados ya se los voy a compartir de esos resultados la idea entonces es poder determinar las características de todos los elementos de un ambiente de aprendizaje en diferentes contextos y niveles para mirar cómo se desarrollan los itinerarios de manera que se obtengan más y mejores resultados la implementación se hizo en el grado noveno de la siguiente manera tuvimos tres grupos en un grupo grupo experimental uno se trabajó el itinerario como apoyo al proceso presencial se entregó el itinerario a los estudiantes y la docente que nos acompaña hoy la profesora Nancy Camacho la profesora estaba apoyando el proceso presencial pero no podía interferir en la elección que los estudiantes hacían de su ruta de formación el grupo control el grado noveno 2 desarrolló la competencia en clase presencial de manera tradicional no se les entregó itinerario y el grupo experimental 2 trabajó el itinerario de manera autónoma se les entregó a los estudiantes el itinerario a pesar de que la docente estaba en la institución porque debía cumplir su jornada laboral no iba al salón no podía no podía el contacto presencial con los estudiantes y ellos se comunicaban con ella a través de herramientas virtuales los mejores resultados se obtuvieron en el grupo experimental 1 el que trabajó la modalidad bi-learning ellos tenían su itinerario pero tenían también el apoyo del docente una de las cosas que influyó mucho los aspectos que más influyeron en los mejores resultados de este grupo es que en esa zona de la sierra había en ese momento en que se desarrolló un conflicto social muy marcado y había oportunidades en que los estudiantes no podían asistir a la institución pero ellos ya sabían que tenían que hacer tenían el itinerario ya porque lo hubieran descargado de internet o porque en horas libres iban a un café o al computador de un vecino y podían avanzar en el itinerario este grupo que fue totalmente presencial sin itinerarios no alcanzó a desarrollar el contenido del módulo porque se perdió mucha clase en ese momento por la situación de violencia mientras que en este grupo el principal problema el que fue completamente e-learning el principal problema fue que los estudiantes no tienen la formación todavía para asumir su autonomía entonces ellos son estudiantes de 13 14 años dedicaron muchísimo tiempo a otras cosas si por ejemplo el itinerario traía un video para ver veían el video y por ahí se iban entonces de ahí surgieron por ejemplo ideas de que hay que tener una lista de chequeo de autocontrol para que ellos vayan mirando qué deben hacer sin embargo ellos desarrollaron las actividades desarrollaron todo el itinerario no con la calidad que ellos mismos decían después hubieran querido porque cuando se vieron ya sobre el tiempo desarrollaron cualquier tipo de actividad en esa en esta triangulación de resultados entonces tuvimos observación directa de la profesora experimentación se hizo encuesta de estudiantes se hizo evaluación de expertos acá nos colaboró por ejemplo el doctor Alberto Cañas evaluando el itinerario hubo expertos en competencias en pedagogía que evaluaron todo el itinerario pero además después de un año se hizo una evaluación de impacto con los estudiantes sobre los contenidos que desarrollaron el año anterior en esa materia y tenían muy claros los conceptos que habían desarrollado los que habían trabajado con el itinerario se trabajó se evaluaron el desarrollo de la competencia los conocimientos previos la autonomía y el aprendizaje la metodología las relaciones interpersonales el rol del docente recursos actividades el tiempo el apoyo de las TIC y el nivel de satisfacción lo más relevante de estos resultados fueron que definitivamente el itinerario apoyó el desarrollo de la competencia que se estaba planteando que se generó un diálogo entre los docentes y oportunidad de compartir recursos porque el itinerario había que construirlo entre los docentes que trabajaban en el área entonces había la posibilidad de dialogar que se superan problemas de presencialidad que la flexibilidad permite generar autonomía en los que tienen un ojito es porque había que ponerle atención a esos resultados por ejemplo los mapas conceptuales si los estudiantes tienen una fortaleza en el manejo de mapas conceptuales pueden hacer un trabajo mucho más enriquecedor pueden descargar el mapa y empezar a poner notas en el mapa o empezar a enlazarlo con los entregables que ellos mismos van generando pero si no tienen ese manejo de los mapas se desperdicia una oportunidad de hacer un trabajo muy enriquecedor la experiencia de aprendizaje fue más significativa muy difícil asumir los roles correspondientes por ejemplo los profes que participaban o que veían la experiencia decían pero es que uno los ve en Facebook pero no les puedo decir nada pues no les puedo decir pilas que estamos en esta actividad o uno ve que se van por una ruta pero yo cuando diseñé el itinerario yo quería que empezaran por acá pero si el itinerario no planteaba que debía iniciar por ahí él podía elegir cualquier otra ruta entonces el docente quería mantener el control y el estudiante quería ser mucho más flexible ahora ¿qué tipo de rol no asumía el estudiante? y eso también lo vimos en la experiencia que ahora nos van a contar ellos los resultados es que todos queremos autonomía pero cuando no la dan no sabemos qué hacer con ella entonces la primera actitud de los estudiantes es ¿cómo así? usted no me va a enseñar pues usted no me va a explicar o usted no me va a decir por dónde me voy entonces esa era como la primera la primera impresión de ellos apoyo entre pares los estudiantes de los niveles donde lo hemos implementado desde los más pequeños hasta los mayores dicen que es mucho más fácil pedirle asesoría a un compañero docente que ya pasó por ahí o sea que ella hizo la ruta que hizo primero ese ejercicio que yo que al docente se sienten mucho más cómodos los docentes quieren tener el control total las guías generan actividad autónoma ¿por qué tiene un ojito? porque depende de las guías veíamos que cuando el estudiante empezaba a preguntar o requería mucho apoyo del docente es porque la guía tenía dificultades la guía no estaba lo suficientemente clara entonces las guías deben tener unas características muy específicas para permitir la autonomía del estudiante las actividades programadas deben ser más interactivas y más lúdicas teniendo ese apoyo de las TIC pues inicialmente también lo vivimos con los compañeros de administración las primeras actividades fueron muy lea y responde a estas preguntas y ya las últimas empezaron a enriquecerse con muchas actividades herramientas tecnológicas el tiempo el tiempo es corto y mal administrado se dan mejores resultados en modalidad B-learning y permite el apoyo de las TIC entonces basados en esa primera experiencia se empieza a replicar en otros espacios ¿no es cierto? aquí por ejemplo vamos a mirar las fases del proceso que se llevó para esa primera experiencia se enfocó en el modelo ADDIE diseño implementación análisis de resultados socialización y expansión en este momento entonces estaríamos en la fase de expansión pero para esta segunda etapa ya estamos utilizando el modelo SAM que es un modelo de diseño interactivo que permite primero hacer un análisis yo creo que es la fase más dura pero más enriquecedora es decir sobre qué vamos a hacer el itinerario listo fue el primer contacto con la coordinadora Olga María Alejandra creemos que esta es la respuesta podría ser una de las respuestas a la pregunta que nos estamos haciendo de cómo lograrlo vamos a hacerlo con seminario de síntesis y todos sus docentes cinco docentes expertos en el tema que han trabajado la materia se sientan a negociar cómo van a diseñar el itinerario y resulta que a pesar de tener todos el mismo programa de seminario de síntesis cada uno lo trabajaba completamente distinto ni siquiera coincidían muchas veces en el tipo de competencia que se iba a desarrollar fueron dos meses de reuniones semanales arduas para tratar de ponernos de acuerdo en cuál era la competencia primero en qué era una competencia cuál era la competencia que íbamos a desarrollar en seminario de síntesis cuáles eran los saberes esenciales de esa competencia y luego empiece a negociar con los compañeros es que yo empiezo con esto no, yo empiezo con este video no, pero esta lectura no puede faltar pero vea que yo hago esto entonces negociemos y empecemos a mirar hacia dónde es que queremos que apunte seminario de síntesis yo creo que fue el trabajo más enriquecedor porque una vez que se tenga claro ese análisis inicial entonces empezamos la construcción empezamos el diseño del seminario empezamos a hacer el prototipo en línea lo que también nos trajo unos aprendizajes muy enriquecedores el manejo de las TIC como así yo como me meto a Simaptool como le pongo la notica y como muevo esto para acá pero eso no había un momento de formación en uso de mapas no, eso era parte del proceso de subirlo a la plataforma de AFID al sitio que nos asignó Proyecto 50 que nos ha apoyado desde el inicio del proceso y como empezar a interactuar en ese ambiente virtual a construir juntos allí se hizo el prototipo se revisaba entonces volvíamos a diseñar miren que por eso no puede ser una metodología lineal como la primera volvíamos revisábamos volvíamos a diseñar volvíamos al prototipo luego pasamos a la fase de implementación entonces ahí ahí en la fase de implementación el reto fue enfrentarnos con una metodología nueva a unos grupos que estaban esperando todo lo que nos contaba Olga ahorita que este seminario de síntesis fuera tal cosa y se encontraban con que no era pero además era una metodología nueva donde el profesor no me iba a dar clase y era la primera la primera queja de ellos donde no sabían por dónde irse qué cosa tan enredada eso cómo se hace pero finalmente a medida que íbamos desarrollando el itinerario implementándolo evaluábamos volvíamos al desarrollo del itinerario porque eran tres módulos muy diferenciados entonces este fue el modelo metodológico que empleamos las condiciones de la implementación aquí nos enfrentamos a tres retos bien grandes es educación formal con contenidos establecidos entonces como digo yo que voy a presentarle a los estudiantes un mapa conceptual un itinerario de aprendizaje flexible cuando me están exigiendo que tengo que desarrollar estos contenidos que además tengo que cumplir unas fechas si yo no les puedo dar una libertad total porque es que hay unas fechas donde tengo que entregar unas notas que me pide la institución el proceso de evaluación tiene unos lineamientos tiene que tener tantas evaluaciones con tanto por ciento entonces allí tendríamos que combinar estas condiciones de implementación con la flexibilidad que queríamos en el itinerario bueno de todo esto salen entonces unos itinerarios vamos a a mirar solo a mirar algunos este por ejemplo es el de que se está desarrollando se está apenas desarrollando no se ha implementado con preescolar en este todas las instrucciones tienen que ser a través de videos y de podcast entonces ha sido complicado pero miren la diferencia con un mapa conceptual acá la diferencia está en que en los cuadritos de los conceptos no van palabras clave van procesos por ejemplo para cuidar mi cuerpo yo requiero prevenir enfermedades asear mi cuerpo prevenir accidentes ¿si? este sería una muestra de preescolar este es el primero que se que se desarrolló sobre gestión de la información en la institución que estamos haciendo la versión 2 con unos cambios pero al que queremos llegar es a mostrarles el de seminario de síntesis que ya el compañero Claudia nos va a mostrar algunos resultados algunas conclusiones aquí vemos que lo distribuyen en tres grandes módulos donde hay flexibilidad al interior del módulo para poder responder a las condiciones de la universidad entonces se distribuyen en tres módulos según las los componentes que nos explicaba Olga ahorita la dimensión praxeológica la dimensión epistemológica y la dimensión del ser y los valores porque la identidad del administrador que es la competencia que se quiere formar se desarrolla a partir de comprender esas tres dimensiones ¿si? entonces había un tiempo establecido para el primer módulo un tiempo establecido para el segundo y uno para el tercero sin embargo al interior de los módulos había flexibilidad que ya nos la va a contar Claudia como ya nos había contado un poquito Olga hicimos todo ese proceso de análisis de ponernos de acuerdo de mirar cuáles eran las competencias centrales que tenía que desarrollar o que esperábamos que pudiera desarrollar el estudiante a través de la asignatura y partimos de identificar unas características centrales que para nosotros eran esenciales que tuviera el itinerario y que en general tiene cualquier itinerario de formación flexible esas características inicialmente pues la primera es que nos permite enriquecer escenarios de formación a través de herramientas de e-learning nos permite ofertarle al estudiante un proceso de formación flexible vamos entonces decidimos o se decidió que en el curso nuestro hubieran tres tipos de esa flexibilidad uno de las posibilidades o de los escenarios flexibles que consideramos esenciales para el curso era que el estudiante pudiera tener la oportunidad de seleccionar la ruta a través de la cual iba a construir ese proceso de aprendizaje por ejemplo y ahorita se los muestro en el mapa y por eso aproveché para dejarlo abierto el seminario de síntesis tiene algunos elementos dice sugiere explorar recursos esto es una sugerencia significa que el estudiante puede o no elegir qué tipo de recursos va a explorar cuáles va a mirar hay una cantidad de recursos iniciales que el estudiante tiene ahí disponibles para explorar al explorar o después de explorar esos recursos el estudiante perdón requiere ahí sí elegir uno de tres reconocer las dimensiones del ejercicio administrativo explorar el rombo de renevedar o reflexionar sobre la experiencia de la práctica no es necesario que el estudiante haga los tres él elige cuál de las tres actividades quiere hacer después de haber explorado los recursos lo que sí es esperado es que una vez él elija alguna de estas posibilidades con cualquiera de ellas el resultado o lo que ha trabajado le permita participar en un conversatorio en el que se hace una apuesta en común con todos los compañeros del aula o de la clase alrededor de esas reflexiones iniciales que tienen que ver con los propósitos que tiene el curso de seminario de síntesis esa es una de las posibilidades entonces el estudiante elige por cuál de los de las dimensiones o por cuál de las actividades va a iniciar su proceso de formación vamos a mirar la segunda posibilidad de flexibilidad está en términos de elegir los tiempos cuando yo tengo unas rutas fijas en el modelo anterior el estudiante dice por dónde quiere empezar en este segundo modelo la ruta porque así está diseñado el plan de estudios porque es posible que sea necesario revisar primero unos conceptos antes de llegar a otros posteriores está ya sugerida o es fija dentro del plan de estudios pero es el estudiante en que quien en ejercicio esa autonomía ese proceso de formación elige por dónde o en qué tiempo va a construir esa ruta que es fija por ejemplo teníamos que una de las dimensiones con las que resignifica el estudiante su rol como administrador de negocios es comprender la dimensión de la praxis o la dimensión praxeológica y eso requería que identificara lo que es la dimensión política la dimensión gerencia y la dimensión gobierno en el hacer del administrador el estudiante para esto había un tiempo determinado cierto entonces decimos bueno este recorrido lo vamos a hacer en las primeras ocho semanas porque era un recorrido bastante amplio toda la dimensión praxeológica una parte de esa dimensión praxeológica estas tres tienen una semana para cada uno de esos resultados y el estudiante entonces tiene tres semanas una para trabajar cada una de las tres dimensiones y el estudiante decide por cual de ellas empieza entonces teníamos durante tres semanas seguidas estudiantes trabajando paralelamente dimensiones distintas o en una misma sesión de clase trabajando o la dimensión política o la dimensión gerencial o la dimensión gobierno eso entra pone al docente también en una disyuntiva y es yo como hago para tener esa presencialidad ser docente cuando yo tengo en la misma sesión estudiantes que están trabajando esta dimensión estudiantes que están trabajando la siguiente y la siguiente como hago para ponerlos de acuerdo y para poder trabajar los ejes conceptuales inicialmente lo que hicimos fue trabajos en pequeños grupos entonces el docente iba tenía una labor de orientación y de guía moviéndose entre los diferentes grupos de trabajo y orientando los conceptos centrales ahí también tuvimos un aprendizaje importante y era la necesidad de generar unos espacios al finalizar las tres semanas para poner en común esos aprendizajes significativos de los recorridos y de las rutas que cada estudiante hizo cuando eligió cualquiera de las dimensiones que quería trabajar pero era obligatorio que pasara por las tres y había otro tipo de flexibilidad que hace parte de cómo quisimos hacer el proceso de evaluación la flexibilidad no es solamente en el proceso del aprendizaje o de la autoformación sino también a la hora de dar cuenta de los resultados obtenidos en medio del proceso en este caso nosotros trabajamos durante todo el semestre con tres posibilidades de entregables entonces me devuelvo un minutico para cada una de las actividades que hace el estudiante hay algunos entregables o hay algunas guías que generan unos resultados o tienen unos productos pero al final entonces el proceso evaluativo decidimos hacerlo en 25% ir dividiendo toda la evaluación del curso en procesos de a 25% y se le dio al estudiante también flexibilidad al elegir cómo quería verse el evaluado construimos guías para la evaluación tanto en modalidad individual en modalidad parejas o en modalidad grupal entonces el estudiante a la hora de plantear su 25% lo que hacía era elegir una modalidad y construirlo a la luz de esa guía la guía lo que tenía el propósito era de recoger todos los aprendizajes de lo que se había ido construyendo durante el itinerario por ejemplo en este caso el primer entregable nuestro tenía en la modalidad individual la posibilidad de que el estudiante construyera un ensayo de reflexión en la modalidad en parejas tenían que elaborar un video o en la modalidad grupal hacer una representación escénica que diera cuenta de lo que hace el administrador bueno en cuanto también a estas características de los itinerarios entonces encontramos que era central en el proceso planear cómo íbamos a hacer los entregables aquí tenemos la presentación de uno de esos entregables la guía si ustedes miran aquí está uno de estos primeros objetos que nosotros trabajamos la guía tiene unas características que la fuimos puliendo no quedó así en principio la primera guía venía mucho creo que tenía menos forma nos faltaba madurarla más estas últimas guías que logramos construir se ajustan más a lo que quería el seminario a lo que fuimos detectando que necesitaba el estudiante es tener un primer momento en el que se hace una identificación de en qué consiste ese entregable entonces desde la fecha de entrega que es una fecha estimada la modalidad de elaboración los modos de presentación hay un contenido que son los propósitos del aprendizaje creo que no está completa si está ah bueno perfecto así si está completo están los propósitos de aprendizaje donde se le cuenta al estudiante qué se espera que él pueda entregar o de lo cual se le va a evaluar en términos de lo que debió haber construido a través del recorrido del itinerario formativo una descripción en términos generales de la conexión que tiene esta actividad evaluativa con los propósitos de formación que tiene el curso las referencias que hemos usado obviamente la identificación clara del producto que se espera que entreguen los estudiantes esa identificación del producto tiene desde una guía de elaboración hasta la conceptualización o la significación de lo que nosotros entendemos dentro del entregable por algunos de los conceptos básicos por ejemplo si se le pide que uno de los productos en el entregable es que haga una contextualización pues se le define qué entendemos nos ponemos de acuerdo para que todos sepamos qué significa hacer un buen contexto entonces se le define la actividad y se le dan en muchas de las guías pues los documentos conexos o anexos que le permiten al estudiante tener un buen resultado en el desarrollo de esa guía tiene unas condiciones de la entrega condiciones que tienen dos dimensiones básicas de forma y de contenido ¿cierto? desde la longitud la forma bueno no sé se nos sí se nos ah perfecto desde esta primera parte por ejemplo esto de forma entonces dónde esperamos que se entregue bajo qué condiciones y los recursos de aprendizaje que el estudiante debió haber revisado o que puede volver a revisar y que son requeridos para que pueda dar buen cumplimiento con los resultados o con los productos esperados finalmente la guía tiene una este tenía otro apartado con unas pautas o instrucciones que facilitaban al estudiante la elaboración del entregable este en especial porque era el entregable final del curso y tenía en algunos casos estas pautas de elaboración tienen por ejemplo preguntas orientadoras que le permiten al estudiante poner en contexto el producto esperado e inspirarse o mirar la posibilidad de algunos conocimientos complementarios que pudieran serle de utilidad para la elaboración del mismo y por último la rúbrica de calificación en este sentido el estudiante puede tener la total claridad de cómo va a ser evaluado ese entregable bajo qué condiciones él va a obtener una calificación cualquiera ¿cierto? como vamos a ponderar entonces como el requisito de presentación pues tiene unos de forma y otros de contenido obviamente la rúbrica de calificación refleja esto y decidimos establecer como unos criterios o unas categorías en las cuales las notas que se asignan al estudiante pues sean el resultado de cumplir con todos los requisitos que tiene la guía o que tiene el entregable eso creo que nos facilitó muchísimo el ejercicio a los docentes y también a los estudiantes en términos de que salvo algunas excepciones no tuvimos quejas y reclamos o discusiones por parte del estudiante porque la rúbrica de una vez le dice dónde va a estar entonces si usted no cumple con los criterios que se necesitan o tiene imprecisiones conceptuales en la argumentación usted sabe que usted no puede obtener una nota superior a 4 y en ese sentido para nosotros es fácil calificarlo aunque al principio costó ajustarse un poquito a estos criterios pero cuando uno les pone el criterio de la rúbrica y les asigna la nota el estudiante no hace reclamos ya es transparente para ellos ese proceso de evaluación y creo que le da mucha agilidad a los procesos completos de precisamente pues como de valoración del aprendizaje y hay una cantidad de objetos que son de aprendizaje que es necesario que se incluyan dentro de los itinerarios formativos aquí pusimos solamente una muestra pequeña y es que viene desde diseñar todo lo que está dando soporte a ese proceso de formación desde los íconos ¿cierto? desde cómo vamos a mostrarle dentro del mapa al estudiante si esto es un entregable si esto es una actividad obligatoria si esto es una guía hasta todo el material que nosotros podíamos construir de apoyo a ese proceso de formación entonces esto incluye videos presentaciones en powerpoint links a páginas o blogs o información que está de pronto en la web o que nosotros podíamos bajar y montar al mapa para que era sugerida para que ellos tuvieran como elemento de apoyo a la hora de elaborar sus guías obviamente pues ya la presenté las guías de trabajo y esa necesidad de la que hablaba Olga cuando contó la primera experiencia en los colegios y que yo creo que para nosotros también fue central aquí se notó la necesidad de tener unas ayudas de autocontrol porque como hay tres tipos de flexibilidad yo elijo por donde empiezo elijo la ruta tengo fijo el tiempo pero elijo el tema que voy a trabajar primero o elijo la modalidad entregable entonces es el estudiante que nunca ha asumido ese rol porque creo que la principal dificultad nuestra es que el estudiante el profesor y el estudiante asuman el rol de un itinerario flexible de formación cierto entonces el estudiante que todavía no ha asumido que él es el dueño de su proceso que como decía como notaron o renotaron Olga y Olguita ahorita eso de yo elijo por donde empiezo y el docente no está ahí para darme los contenidos y las evaluaciones y las rubricas tampoco premian que el estudiante se aproxime a lo que quería o a lo que creyó o interpretó que quería el docente que le dijeran sino que diera de verdad cuenta de lo que él hizo porque recogía todas las actividades previas y sus reflexiones personales lo saca de su zona cómoda como estudiante entonces cuando lo saca de su zona cómoda como estudiante viene todo el proceso de yo no entendí el itinerario yo no comprendo cuál es el rol o para qué entonces está el profesor usted que quería que yo le dijera con esta actividad cierto y en ese sentido sí sentimos que era necesario que tuvieran esas ayudas de autocontrol para que él dijera no venga es que si yo voy a reflexionar sobre lo que hace el administrador es porque ya vi la dimensión política porque comprendí la dimensión gerencia porque trabajé los temas de gobierno porque conozco este mecanismo con el que estamos trabajando entonces trabajé sobre las dimensiones que nos propone René Vedar y demás en ese sentido estas ayudas de autocontrol se hicieron algunos ensayos en algunos cursos por ejemplo en uno de los cursos dijimos bueno vamos a hacer un diario de campo una guía metodológica usted va a ir escribiendo por donde arrancó su proceso de formación qué actividades hizo qué aprendizajes significativos tuvo de esas actividades y cuando usted vaya a hacer el entregable anexa esa guía además que le va a servir como el instrumento a través del cual usted tiene todos los requisitos para cumplir con el entregable y en ese sentido a los estudiantes les parece un poquito más de trabajo porque entonces había que hacer el entregable más la guía más el recorrido o la descripción de ese recorrido pero quienes lo hicieron me decían bueno es una buena forma o nos decían es una muy buena forma de recordar todos los elementos centrales porque si uno hace primero eso y después el entregable tiene todos los elementos esa es básicamente como las características de ese itinerario formativo ya ahorita María Pía y Juan nos van a contar cómo fue el proceso de evaluación las experiencias más significativas y los aprendizajes que también nosotros tuvimos en la construcción del itinerario bien buenos días entonces yo les voy a comentar sobre el itinerario el aspecto de la evaluación no solamente lo vamos a focalizar con un tema técnico del itinerario sino que también lo vamos a articular con la experiencia misma del seminario lo primero es tener en cuenta el aspecto curricular la lógica la lógica en la que nos ubica el seminario de síntesis es una lógica que para los estudiantes es nueva es algo diferente el hecho de que ellos se enfrenten a poder resignificar su experiencia de la práctica y contrastarlo con la teoría que han venido adquiriendo durante ocho semestres pues nos lleva a nosotros a pensar bueno cómo vamos a lograr esa contrastación dialéctica entre la teoría y la práctica en ese sentido identificamos que en cada uno de esos ejes desde lo teórico y desde lo práctico hay unos elementos interesantes para evaluar lo primero es que son los temas en los cuales los estamos formando para ellos es algo novedoso hablarles de la dimensión política en su quehacer administrativo es algo novedoso hablarles del gobierno porque si bien es cierto ellos de pronto lo pudieron haber tocado de manera tangencial en los ocho semestres que se les brindó como la teoría ya ellos tuvieron la posibilidad de vivirlo en la práctica entonces ya ellos logran hacer ahí como esa contrastación eso que se les está planteando a nivel teórico cómo es percibido con lo práctico un tema interesante nos dimos cuenta también en medio del proceso del seminario cómo esos textos que habíamos definido para la misma complejidad temática del curso generaba como ciertas resistencias en los estudiantes eso nos ha llevado entonces al plano de pensar un poco en tocar a cambiar algunos de los documentos en aras de que los estudiantes puedan acercarse a ellos sin tanto temor porque entonces como les decía ahora Olga el marco de referencia de nuestro seminario tiene unos ejes que nos llevan al plano de lo filosófico entonces ellos son muy ajenos al discurso filosófico y sienten que con ese discurso no hay mucha coherencia a nivel administrativo desde ahí entonces hemos decidido que algunos de los textos pues sin perder el hilo conductor sin perder el foco y el propósito del seminario vamos a tratar de que se acerque como también a las características de los estudiantes como tal nos dábamos cuenta que había poca comprensión temática por parte de ellos antes de la metodología de itinerario flexible una vez empezamos a aplicar cuando el docente ya hace un trabajo más cercano a los grupos casi que se convierte en un trabajo como personalizado porque no es la clase magistral de llenar tablero o presentar muchas diapositivas sino un trabajo donde se indaga bueno como vienen comprendiendo han entendido los conceptos como lo relacionan con la práctica y demás vamos disminuyendo un poco esa tensión que se viene generando de la poca comprensión a nivel conceptual y a nivel teórico y lo otro es que ya los estudiantes cuando llegan al noveno semestre una vez han retornado de su práctica tienen poca disposición a la lectura si ellos ya vienen con una mirada y una expectativa más práctica porque como ya conocieron la realidad organizacional eso es lo que quieren seguir indagando esa realidad organizacional sin embargo nosotros volvemos y le retomamos les decimos estamos en la universidad es un espacio formativo es fundamental poder leer si ustedes deben seguir fortaleciendo su criterio y el criterio no se genera solamente con las opiniones propias sino a través de esos referentes conceptuales que nos permiten desarrollar los cursos frente a lo práctico parte de la experiencia lo que busca también es que ellos puedan socializar sus prácticas empresariales una contextualización de los aprendizajes desde lo práctico y desde lo teórico muchos llegan diciendo es que yo todo lo que aprendí en ocho semestres no aplique nada en mi práctica entonces nosotros nos empezamos a devolver y a decir bueno como que usted no aplicó nada entonces en su organización no había un organigrama en su organización no había una definición de unos procesos ah si en su organización no había una cultura ah si en pensar como a devolverlos para que ellos dieran cuenta que eso que habían aprendido durante ocho semestres si estaba presente en la realidad organizacional finalmente el reconocimiento de sí mismos parte de la apuesta que nosotros tenemos en el seminario es como ellos vuelven y retornan a su origen como seres humanos como sujetos acercándonos de diferentes perspectivas como lo planteaba obra Olga con las cuatro dimensiones desde lo praxeológico lo epistemológico lo axiológico y lo ontológico quizás puede sonar como un poco pretencioso pero el propósito del seminario es precisamente poder generar esa contrastación dialéctica buscando la resignificación pero tratando de que ellos puedan fortalecer su identidad profesional si en el marco de todo eso que se desarrolla tanto desde lo teórico como desde lo práctico muy bien vamos entonces al eje de la metodología en este eje logramos identificar varios aspectos interesantes para nosotros lo primero que tenemos claro es que es una metodología que se centra en el estudiante buscando que ese estudiante se responsabilice de su proceso formativo eso implica entonces que hay que transformar muchos esquemas mentales con los cuales llegamos al aula no solamente los estudiantes sino también los docentes porque yo si quisiera aquí como destacar parte de los aprendizajes que nosotros como equipo y a nivel personal he podido adquirir en este proceso y es como la misma universidad la misma coordinación del área la materia nos lleva a los docentes a ponernos en un plano de la reflexión pedagógica un discurso que es un poco lejano al discurso administrativo y al área en la cual nosotros nos desenvolvemos el hecho de que nos pongamos a reflexionar a analizar a interpretar eso que se vive en el aula como tal pues nos permite también a los docentes transformar esquemas mentales un poco saber que el control entonces ya hay que liberarlo que ya no somos los docentes que estamos parados al frente de los estudiantes con una clase magistral donde somos los poseedores de conocimiento sino también darle lugar al estudiante porque como el propósito es poder resignificar pues partimos que el protagonista es él como tal nosotros nos ubicamos más en el plano en el plano de que de ser facilitadores o de orientar ese proceso de resignificación entonces hay un rompimiento de esquemas tanto de los estudiantes de los docentes como de los estudiantes ¿por qué los estudiantes? para ellos lo pudimos evidenciar ya en la evaluación final del curso fue algo muy novedoso la metodología flexible sí fue algo muy novedoso el tener que el docente no se paraba al frente sí a explicarle concepto por concepto sino que le daba la posibilidad de que pensaran por sí mismos sí de cómo ellos interpretaban y cómo ellos entendían la temática que se estaba abordando eso se da desde procesos de reflexión procesos de análisis nosotros casi que en todas las clases habríamos espacios de discusión en grupos pequeños y plenarias a nivel del grupo general lo siguiente es la flexibilidad como ya lo explicó Claudia y Olga también había dado cuenta de ello tenemos diferentes rutas sí diferentes rutas que buscan el mismo propósito de aprendizaje el hecho de que el estudiante tenga la posibilidad de elegir pues es algo novedoso para ellos porque normalmente siempre es el docente el que le dice qué es lo que se hace y cómo se hace no, aquí les dimos la oportunidad de que ellos fueran los que lo eligieran eligieran qué qué guías trabajar qué recursos didácticos de apoyo iban a observar entre ellos teníamos videos casos entrevistas y demás y finalmente en el aspecto metodológico hablamos un poco de la complejidad de la evaluación para nosotros los docentes este semestre fue un semestre muy arduo a nivel de trabajo porque estábamos implementando estábamos ejecutando pero también estábamos planeando entonces no nos quedó mucho tiempo como de pensar las implicaciones de la definición de la flexibilidad por ejemplo de la evaluación entonces llegaba un momento en el que teníamos una gran cantidad de trabajos con muchas páginas donde teníamos que dedicar casi a un solo trabajo de un equipo de tres o de una pareja no creo que me va a tocar cambiar de lugar porque no he hecho sino pisar el cable nos podíamos demorar casi entre 40 a 45 minutos calificando solo un trabajo entonces eso también nos ha hecho reflexionar ese proceso de evaluación la larga duración que ha tenido el evaluar el proceso formativo de los estudiantes y tratar como de de hacer acciones correctivas para poder que los siguientes semestres no sea tan complejo para nosotros como docentes otra cosa novedosa en el tema de la evaluación es la construcción de rúbricas yo tengo la experiencia de ser docente en otras áreas de la escuela y nunca me he sentado con los compañeros con los colegas a definir criterios de evaluación nosotros nos sentamos a construir criterios de manera conjunta unificar tratando de acercarnos a un asunto más de objetividad en términos de lo evaluativo ¿lo estás pasando hoy? Claudia me ayudaste bien ¿qué roles identificamos nosotros en este proceso? en el proceso tenemos tres roles esenciales el primero de ellos es el estudiante el estudiante que tiene la posibilidad de buscar nuevos caminos para su aprendizaje y la autonomía de su propio proceso como les decía ahora parte de la apuesta es como lo responsabilizamos a ellos es increíble todavía uno identificar como docente que un estudiante llega a un último semestre donde no se responsabiliza del proceso sino que espera que sea el profesor el que responda por su propio proceso entonces creo que esto es una muy buena posibilidad o creemos consideramos en el área que nos va a posibilitar eso la autonomía de los estudiantes en términos de los docentes la cohesión y la sinergia que se logró generar ahora se los decía Claudia y Olga trabajábamos cada ocho días nos reuníamos todos los lunes hacíamos sesiones de hora y media de dos horas implementando revisando analizando contando la experiencia cómo nos fue en el aula qué opinan de la guía qué opinan del recurso eso facilitó que el equipo del área de seminario se cohesionara a tal punto de generar trabajo colaborativo una construcción de todo un itinerario donde todos los docentes desde la coordinación tuvimos que ver desarrollo de habilidades en el trabajo grupal metodológico y pedagógico como se los decía ahora eso también se ha convertido para nosotros los docentes en un espacio de formación pedagógica con la compañía de Olga Gudelo que es docente y es formada en el área pues nosotros también hemos podido ir desarrollando ciertas habilidades que como administradores de base de ingenieros no tenemos nuestra formación de base no es la pedagogía no es la docencia aquí hemos podido como desarrollar ese tipo de competencias y la coordinación pues toda la orientación del acompañamiento también creemos que esto ha sido posible porque ha habido una apuesta y un convencimiento por parte de la coordinación de que hay que buscar nuevas metodologías nuevas formas de poder facilitar el aprendizaje de los estudiantes no solamente se orientó sino que también se apoyó Olga como coordinadora hizo parte de la construcción de las guías de los recursos ella nos validaba nos recomendaba nos hacía encuadres porque es la persona que más tiempo lleva en el seminario entonces eso nos facilitó también a nosotros los docentes como todo el trabajo del itinerario esto ha sido un poco también lo que hemos tenido que vivir en el aula ah bueno precisamente vemos los aspectos técnicos en cuanto a los aspectos técnicos en un principio del proceso tuvimos muchas dificultades ah es que es como lento más bien o yo me he acelerado está acá mira es que abrió de manera diferente dentro de los aspectos técnicos encontramos que había una barrera muy grande y era la dependencia o el condicionamiento que tenemos con el servidor de la universidad entonces la disponibilidad o el acceso del itinerario tanto para los docentes como para los estudiantes dependía de que el servidor estuviera en condiciones normales si el servidor se caía ninguno iba a poder acceder a la información del itinerario el otro es contar con el software del itinerario tanto en los equipos y dispositivos de los estudiantes como en los equipos del aula porque era difícil acercarlos a la dinámica del itinerario cuando no se contaba por ejemplo a mi me pasó creo que fue al único de los cuatro que el equipo de una de las aulas en las cuales yo oriento el seminario no tenía CIMAPTools entonces nos demoramos casi tres semanas porque se hizo toda la gestión oiga me colaboró con la parte técnica de la universidad para que pudieran instalar el itinerario y de tal forma que pudiéramos evidenciarlo mostrarlo ahí pues como con los estudiantes y la otra son las pocas habilidades que nosotros los docentes y los estudiantes teníamos en un principio para acercarnos a la lógica del CIMAPTools eso lo fuimos incorporando lo hemos venido desarrollando y ya pues no tan expertos como hay otras personas pero por lo menos si nos defendemos aprender haciendo así es Claudia el papel de las TIC en este proceso muy bien como se los decía ahora pues esto ha facilitado tanto un desarrollo de competencias digitales no solamente para los docentes sino también para los estudiantes el hecho de que sea flexible que proponga diferentes recursos ha permitido que el estudiante también piense como entregar ciertos trabajos académicos que no sean los escritos de Word sino poder evidenciar que han aprendido por medio de herramientas tecnológicas por ejemplo lo llevábamos a que construyeran su propia línea de tiempo en el entregable de la dimensión ontológica resulta que en la UE hay muchas herramientas que permiten la construcción de las líneas de tiempo entonces los estudiantes se acercaban a esas herramientas y presentaban su trabajo una vez interactuaron con las mismas otros por ejemplo el hecho de que se acercaran a construir videos hubo estudiantes que nos decían nosotros en toda la carrera nunca hicimos un video entonces el tema de la multimedia también se convirtió en un aspecto muy interesante para desarrollar habilidades digitales muy bien el segundo aspecto es dinamizar el proceso formativo por medio de la diversificación de entregables y recursos de apoyo como nosotros permitíamos y facilitamos que el proceso enseñanza-aprendizaje fuera más dinámico que no fuera como tan rígido que no fuera el parcial cada dos meses en el aula de una hora y media que no fuera el ensayo como se los decía Olga también en un principio empezamos a a tener unas guías como muy incipientes en la media que fuimos avanzando y que fuimos incorporando la metodología llegamos a plantear una diversificación muy amplia que le permitía al estudiante también elegir por qué ruta seguir y los entregables y recursos de apoyo una ausencia de espacio constante para establecer comunicación virtual si bien es cierto nosotros contábamos con edafia interactiva eso es normal para los estudiantes ahí tenemos un correo pero que sea un espacio que esté conectado articulado directamente con el itinerario no se ha formalizado no se ha establecido entonces ahí creemos que puede haber como un reto en poder pensar también como ese ese aspecto resultados académicos y pedagógicos muy bien nuestra metodología itinerario flexible de aprendizaje ha generado unos efectos no solamente en los estudiantes sino también en los docentes como se los hemos venido contando hemos identificado también que se ha logrado articular o alinear al plan estratégico plan educativo perdón institucional al PEI en la medida que busca que el aprendizaje sea centrado en el estudiante que el proceso formativo sea centrado en el estudiante eso nos lleva a ubicarnos en un plano de corresponsabilidad y a entender en el pacto pedagógico tanto de los docentes como de los estudiantes que ambos somos responsables y que no se puede polarizar en ninguno de los dos porque también Olga ha sido muy enfática con nosotros nos ha dicho que esta metodología se puede generar se puede presentar como una zona de confort ya sea para el estudiante o para el docente porque creemos que el hecho de que sea el estudiante el que desarrolle las guías el que trabaje e interactúe ya el docente no tiene nada que hacer no, ahí el docente casi que tiene que empezar incentivar más el trabajo en equipo los encuadres conceptuales cuando no logran tener o llegar a una definición muy puntual sobre los conceptos que se abordan pues el docente ahí ya va a tener la tarea que le corresponde y también se plantea que es una vía para el cumplimiento de los propósitos del seminario que entre ellos está resignificar el quehacer administrativo y poder fortalecer la identidad profesional que tenemos los administradores y en este caso los administradores de negocios vamos a compartirles como uno de los productos que nos llamó la atención con el último entregable un estudiante referenció este video un video que ganó el concurso Atravete a pensar aquí en la universidad ser mejor no es ser el más fuerte entre los débiles no es llevar la delantera no es tener ventaja sobre los demás ser mejor no es una cuestión de evolución no es alcanzar metas es disfrutar el camino hacia ellas y si importa el camino que cojas porque el fin nunca justifica los medios ser mejor es reconocer nuestra humanidad y con humildad afrontar las consecuencias de nuestras acciones ser mejor es lograr vivir cada día con felicidad con tranquilidad y la satisfacción de hacer lo correcto por eso cada día quiero ser mejor quiero con orgullo decir que soy un ser íntegro y que ante la adversidad levanta la frente y dice soy eapitense y también me atrevo a pensar bien ya terminamos entonces aquí cierro el video arriba a los retos casi que vomito lo más importante que se nos viene de aquí al futuro bien hemos identificado entonces cuando hicimos perdón la evaluación al final de los cursos muchos de los estudiantes manifestaban que les había gustado mucho la metodología que habían logrado el propósito que se les estaba sugiriendo con el seminario y en su defecto proponían que por qué esta metodología no se implementaba en otros cursos de la carrera si entonces eso para nosotros fue o para mí de manera personal fue como muy importante muy significativo porque eso nos invita a pensarnos también bueno cómo vamos a permear nosotros la malla curricular en la administración si cómo vamos a poder socializar esta experiencia del seminario para ver si de pronto otros docentes se atreven a incursionar con este tipo de metodologías vamos a elaborar videos de apoyo metodológico hemos pensado que es un recurso interesante para poderles facilitar en un principio a los estudiantes la comprensión de la lógica del itinerario vamos a hacer rediseño y validación de las guías porque también hemos identificado que hay ciertos aspectos que debemos afinar y pulir y vamos a construir otra versión del itinerario para el próximo semestre ese es uno de los retos que tenemos con todos los aprendizajes adquiridos hasta ahora construir como la versión número dos ya formal con la cual vamos a ir a terreno el otro semestre muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos alguna dale tranquila en el tema de los productos y es que en los entregables había estábamos tratando de darle cabida a los diferentes a las inteligencias múltiples de los estudiantes el que sabía el que se desenvolvía mejor escribiendo el que se desenvolvía mejor creando el que lo hacía mejor representando entonces los entregables estaban apuntando a darle esa diversidad pero había un temor muy grande y era y si todos se me van por este lado y si ninguno me hace ensayos y todos me hacen es el video pero nunca nos ocurrió siempre habían estudiantes para cada uno de ellos entonces en el en las primeras clases eso era como no que sea como igual de difícil que no se me vayan no vayan a terminar primero los unos que los otros cuando fuimos avanzando y veían que no que habían estudiantes para todo entonces ya fueron soltando también fueron soltándose en la manera de diseñar esos entregables el número de estudiantes en el grupo eran muchos ¿cómo se garantiza? porque el estudiante muchas veces es facilista y entonces ¿cómo van a garantizar ustedes hoy o mañana que la gran mayoría de estudiantes se están apropiando del conocimiento? pues en la medida que por ejemplo se hicieron un ensayo en este semestre entonces el otro va y se lo presta al otro no, no sé como la apropiación que tiene cada uno de los estudiantes en eso que hoy o mañana muchos no le están chupando rueda a unos cuantos básicamente esa es una preocupación que teníamos y que salió a flote ahorita en los finales porque justamente decíamos bueno un profesor ya realimentó su entregable final y otros no entonces ¿qué garantiza que los estudiantes de los otros no tomen este como referencia o como el trabajo y se lo apropien? ahí veíamos varias cosas hay un asunto de control de la apropiación del conocimiento como tal a través de los entregables digamos que es en el corto plazo donde nosotros vamos viendo la calidad del entregable y al mismo tiempo vamos viendo el proceso de los estudiantes como tal un asunto que salía frecuentemente era que los estudiantes que en general prefieren los entregables en modalidad individual conservaron esa tendencia durante el semestre de hecho al final cuando ya el entregable fue necesariamente en grupo ya los estudiantes dijeron pero es que yo lo quiero hacer individual no en esta vez lo vamos a hacer todos en grupo entonces a través del proceso que el profesor va viendo de sus estudiantes en la medida en que va entregando sus productos pues va haciendo un control digamos a corto plazo en el momento en el que se está desarrollando el proceso mismo durante la asignatura ahora a largo plazo es un riesgo y para eso habíamos pensado en construir una base de información digámoslo así donde podamos ahí almacenar los trabajos de los estudiantes semestre tras semestre y con eso pues nosotros podemos tamizar cuando nos entreguen ya los los productos esperados sobre todo los que son en forma de ensayo que son digamos los que más oportunidad pueden dar a esto porque tal vez un video tienen más riesgo porque están los actores ahí o porque uno recuerda fácilmente el video dos o tres semestres este video no es fácil de olvidar por ejemplo los que son con piezas gráficas entonces pues también generan mayor recordación pero los que son de ensayo que son los más propensos a tener copia la idea que tenemos hasta ahora que necesitamos también el apoyo de la universidad en eso es construir una base de información donde podamos almacenar estos entregables y cuando recibamos los nuevos productos pasarlos por ahí y verificar que efectivamente no exista la copia a ver hay unos que son por ejemplo en forma de ensayo los productos son en forma de ensayo pueden ser videos que ellos hayan producido la línea de tiempo que mencionaba ahorita también que es una construcción gráfica básicamente pero que combina gráfica y texto porque ellos van haciendo una línea de tiempo en su historia en un segmento particular de su historia y ponen unos hitos especiales unos eventos especiales en esa línea y ya en cada evento una opción es que desplieguen un escrito corto una reflexión acerca de lo que se esté preguntando de lo que se esté trabajando dentro de la línea por ejemplo una de las preguntas generales era ¿qué eventos en su historia personal cree usted que los llevaron o fueron significativos para que usted luego eligiese administración de negocios como su carrera como su profesión entonces algunos se iban hasta los 7 8 años por ejemplo y ahí había un evento especial por ejemplo en el colegio me di cuenta que yo tenía habilidades de liderazgo porque me eligieron como representante del grupo cuando estaba en tercero y luego fui personero cuando estaba en once entonces ya ahí ellos hacen la reflexión y conectan por escrito en prosa como ese evento les permite a ellos explicar su elección profesional y ponerse ahora frente a eso que tenía inicialmente como unas habilidades innatas de liderazgo por ejemplo y como ahora las ha enriquecido o ahora que ha pasado con eso esa es otra forma las mapas los mapas conceptuales las entrevistas análisis de casos la puesta en escena donde ellos hacen una representación teatral algunos dicen la construcción misma del caso por ejemplo la construcción del caso de su propio semestre práctica es una opción también algunos en las puestas en escena dicen no déjenos nosotros pasamos el video o sea nosotros hacemos nuestro propio video pero aparecen ellos actuando otros a nosotros este semestre por ejemplo nos resultó una actriz dentro de uno de los grupos y tanto que dijo yo sé que tengo habilidades y tengo formación en eso entonces pues yo no no puedo entrar como a a competir con los otros o no puedo entrar a a suplir de pronto falencias que tengan los otros porque no tienen o carencias que tengan porque no tienen esa formación entonces ella decidió hacer un monólogo fue que hizo la estudiante un monólogo donde resultó en Ecuador representó tres roles distintos ella sola porque tenía todas las habilidades entonces son distintas formas que nosotros desconocíamos porque como como hemos resaltado al principio era ¿qué se le ocurre a la entregable? ensayo o análisis de caso o construcción de caso porque eso es en lo que nos hemos movido tradicionalmente como profesores también y luego dijimos no puesta en escena y todos decíamos puesta en escena y nosotros como calificamos una puesta en escena si nosotros actualmente no somos tampoco la dijo María Alejandra ella decía yo hago puesta en escena y todos los otros le habrían puesta en escena y eso no es que ellos presentan una guía eso surgió de ese trabajo colaborativo entre ellos no pues es que yo lo trabajo así y a mí me dio muy buen resultado otra cosa es que como estaban en el transcurso de la semana entonces él quedaba la clase el lunes todos los otros estaban esperando la llamada del lunes a ver cómo le había ido con ese entregable para los otros ir teniendo en cuenta lo que le había pasado otra de las formas quizás que nos permita controlar un poco eso que tú estabas preguntando es llevar a cabo procesos de actualización de las guías si entonces por ejemplo conservar parte de la guía de este semestre pero adicionarle algo distinto que quizás sea más trabajo para nosotros sí será parte de nuestro deber pero eso nos puede permitir controlar en cierta medida que se nos filtren trabajos similares semestre tras semestre o ponerlos en el mismo mapa conceptual digamos que también en el sentido en que le dice Juan es que la guía también es flexible para el profesor uno puede modificar la guía sin perder todo el trabajo que se hizo yo puedo conservar incluso la actividad pero la mayoría de nuestras guías están todas diseñadas con preguntas orientadoras entonces si yo hago una modificación en la pregunta orientadora llego a exactamente el mismo resultado pero conduzco al estudiante a que reflexione en otros elementos o que utilice otros elementos y ya la evaluación saca de contexto a cualquier un trabajo previo entonces en ese sentido si bien puede implicar un poco más de trabajo hacer ciertas modificaciones no es tan complejo no se pierde lo que ya se hizo además que como hay una alta variedad de posibilidades de evaluación o de ahí tenemos un abanico bastante amplio de actividades que se crucen actividades o que los estudiantes se las presten pues si siempre será un riesgo porque conservarlas todas en la cabeza no es muy fácil pero con solo modificar preguntas orientadoras ya me cambiaron todos todos los entregables entonces en ese sentido yo creo que hay una ventaja en el itinerario es que las guías están tan bien elaboradas o por lo menos se han ido formalizando de manera tal que uno puede hacer pequeños ajustes que le permitan tener esos instrumentos de control y otra es que el trabajo definitivamente en este tipo de espacios formativos es muy colaborativo y yo destaco eso como una de las grandes fortalezas y es que hay una comunicación muy permanente entre los docentes no significa que en todo el mundo en todas las asignaturas todos se tengan que reunir cada ocho días no uno va puliendo tanto la metodología que realmente no necesita reunirse siempre cada ocho días en fin eso mientras se construye pero después la información también fluye muy fácil entre los grupos de docentes y uno logra identificar pues de hecho tuvimos alguna situación un caso particular este semestre y se identificó fácil entonces en ese sentido yo creo que el itinerario también da herramientas que le permiten al docente seguir controlando eso además que como parte de esa construcción propia del estudiante si bien puede haber alguna situación al respecto siempre son distintas o sea siempre surge algo distinto en esos trabajos que da cuenta del recorrido precisamente de esos estudiantes sino para mencionar que me parece muy interesante la metodología y como muy pertinente porque si bien combina la posibilidad de que cada uno de ellos pueda digamos manifestar su fortaleza desde la inteligencia que lo caracteriza también con los entregables los obliga a algo que ya no es opcional y es desarrollar las tres competencias básicas que cuando uno se las menciona a ellos ellos se ríen y es que al margen o mejor no al margen sino además de los contenidos que les estamos entregando ellos tienen que desarrollar tres habilidades básicas para su desempeño profesional y personal que ellos dicen que las aprendieron desde que tenían dos años y es aprender a leer aprender a hablar y aprender a escribir pero claro en esta etapa ellos tienen que aprender a leer pero no es a juntar palabras sino a entender y a reflexionar sobre lo que están leyendo ellos tienen que aprender a hablar pero entonces hablar tampoco es juntar palabras verbalmente sino que es aprender a estructurar una exposición de manera tal que quien se la está escuchando la está entendiendo y lo mismo aprender a escribir no es juntar palabras sino que es aprender de una manera coherente a comunicar y reflexionar sobre ideas entonces me parece que estos entregables fortalecen esas que ya no son opcionales sino que son obligatorias es decir todo ser humano que se desempeñe profesionalmente las tendrá que desarrollar y me parece que la metodología fortalece muy bien esas competencias tanto el docentes como el estudiante claro porque los docentes no estudiamos al final y después decíamos pero ellos me están preguntando esto volvíamos a la guía ah claro es que en la guía no dice eso pues volvamos era una construcción permanente de las guías y un compromiso así especialísimo de este grupo de docentes ellos salían de aquí a las dos de la tarde y decían pero eso para el viernes porque yo no tengo tiempo y no habíamos llegado a la casa y ya había llegado una propuesta de la otra guía o del cambio que le iban a hacer entonces ese compromiso de los docentes fue muy importante en el desarrollo bueno pues primero quiero felicitarlos por el trabajo ya conocía algo porque había estado siguiendo los avances pero ya sobre la presentación el resultado se ve espectacular pues se puede mirar me parece muy importante el trabajo de equipo el trabajo colegiado de los profesores nosotros hicimos una investigación el año pasado en todos los departamentos de la universidad y no es muy común ese trabajo colegiado el construir digamos herramientas que puedan servir para todos los profesores de una misma asignatura no es algo muy común entonces empezar a trabajar en ese espíritu y crear comunidades de práctica o redes de aprendizaje alrededor de ese diseño curricular y apoyarnos unos a otros lo que es también una ganancia pues que quiero destacar dentro de todo este proceso el haber digamos involucrado distintas estrategias partiendo desde los mapas conceptuales que si venimos trabajando hace muchos años en la forma tradicional pero innovar con los itinerarios lo que también es algo muy importante para todo este proceso entonces también mi invitación pues como a otros docentes que estén interesados en comenzar a hacer estos trabajos pues que desde Proyecto 50 podemos acompañarlos en iniciar los grupos en comenzar a trabajar pues con las distintas estrategias los recursos tecnológicos que requieran para que podamos cada vez digamos aprovechar más todas estas lecciones aprendidas todas estas experiencias y ir haciendo las transformaciones que nos está demandando en este momento pues los estudiantes y la sociedad misma frente a que ya los modelos de aprendizaje tienen que ser diferentes que si tienen que ser centrados en el estudiante que ellos tienen que aprender a ser responsables de esa planeación de cómo desarrollan el itinerario que se viene aquí es en el último semestre lo que son cosas que tenemos que comenzar desde los primeros semestres que ellos desde ahí aprendan ese trabajo en esa autonomía ese pensamiento crítico de todas estas competencias del siglo XXI estas competencias básicas que pues hacemos énfasis en los primeros semestres pero que entonces esto nos permite que sea una herramienta mucho más fácil para que sí podamos construir esas competencias obligatorias en nuestros estudiantes como la invitación a que continuemos con estas iniciativas y que pues ustedes se conviertan como en esos hermanos mayores para los docentes que también quieran comenzar a trabajar en esto bueno pues cerrando con la invitación desde proyecto 50 a que los docentes que nos acompañan aquí o aquellos que nos están siguiendo a través del canal en vivo pues se encuentren aquí en proyecto 50 y pues a que nuestros profes ya expertos por decirlo de alguna manera padrinen a nuevos que quieran empezar con estas formas muchas gracias a todos por su asistencia las personas que nos acompañaron a través del canal en vivo también muchísimas gracias así que tengan un feliz día un feliz día